Muchas gracias, se me acompaña el periodista Alberto Padilla, reconocido periodista en temas económicos, de talla internacional y ha llegado a nuestro país para participar en un foro precisamente sobre el desempleo, algo que está perjudicando a la región y al mundo entero, el desempleo que es prácticamente el factor que tiene hundido a la economía. Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, somos un poco más propositivos en este evento, más que el desempleo estamos hablando de la empleabilidad, de cómo generar empleabilidad. Un asunto no nada más de semántica, pero sí, es un problema el de la empleabilidad, sobre todo para los jóvenes, que se da y se repite, pues yo diría que a nivel mundial, desde hace tiempo el sector más, no voy a decir que discriminado, pero con el que menos acceso tiene a trabajos es el de los muchachos, de los jóvenes menores de 25, 24 años o los muchachos que están todavía en la escuela y que quieren trabajar para aprender, que es lo más importante, pero también, por supuesto, para apoyar a sus familias. ¿Cuáles son esas principales causas que provocan el desempleo en la región centroamericana? En el fondo es falta de crecimiento económico, en el fondo eso es, o sea, hay que generar crecimiento económico para poder generar un crecimiento en la industria del trabajo, un crecimiento en los empleos. Eso es poniéndolo en términos simples, ese es el gran problema de Latinoamérica, la falta de crecimiento económico importante, o sea, crecer un 3% no nos ayuda mucho, tenemos que estar creciendo a niveles bastante importantes, tipo como Crece China, y para hacer eso se necesitan hacer muchas reformas económicas muy profundas. ¿La violencia es un factor fundamental? Yo creo que es un factor, pero no es determinante, o sea, hay violencia y tú aquí estás trabajando, ¿por qué estás trabajando? Porque tienes el trabajo, ¿me explico? O sea, no te veo dejando de trabajar solamente porque hay violencia, igual con cualquier catracho, ¿me explico? La violencia es algo muy feo, muy horrible, pero no es determinante para la generación de empleos en general, y yo creo que esta región lo ha probado por mucho tiempo. ¿Será que la casa ya es muy pequeña, hablando del planeta, y está creciendo demográficamente, y por eso las oportunidades son pequeñas, Jorge? Bueno, normalmente sí, la tasa de natalidad ha sido mayor que el crecimiento económico, eso que ni qué, pero la respuesta no es la de control de natalidad, la respuesta a la empleabilidad, la respuesta es a generar crecimiento económico, en realidad. ¿El grado de endeudamiento de estos países no permite el crecimiento económico y generar oportunidades de empleo? No me parece a mí que Centroamérica, ciertamente Honduras ni Centroamérica tenga un problema de deuda pesada, me parece que es un problema que ya ha quedado en el pasado, es un avance que hemos tenido en América Latina, durante este siglo yo creo que todos los países están cómodamente endeudados, ese no creo que sea el problema, el problema es de reformas económicas. Bueno, don Alberto Padilla, reconocido periodista internacional, con temas económicos ha llegado a nuestro país para participar en un foro importante junto al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y a World Vision para solventar problemáticas en cuanto al desempleo de nuestro país. Junto a Luis Fiaios, voy con ustedes al estudio principal.